¡Vaya paso te he pegado! Ocho jugadores del Real Madrid han tenido la oportunidad de disfrutar y divertirse con el videojuego de fútbol FIFA 16. Un día después de presentar el acuerdo con EA Sports, por el que la compañía de videojuegos se convierte en el oficial video game partner del Real Madrid durante los próximos tres años, los jugadores del conjunto blanco se lo pasaron en grande en la partida que jugaron entre ellos. Isco, Marcelo, Carabajal, Casemiro, Odegaard, Gesé, Rubén Yáñez y Lazo fueron los afortunados en disfrutar del videojuego, una actividad lúdica y de ocio que tuvo lugar en el hotel de concentración del equipo en Melbourne.